En estos momentos echamos fuera todo espíritu de temor y de temblor Estamos fuera todo espíritu de mentira, de hechicería Todo espíritu de cobardía En el nombre de Jesucristo Y que tu palabra fluya a través de este mensaje Señor Que tu has puesto en mi corazón En el nombre de Jesucristo A ti es toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos Gracias Jesús Amen, Amen Ocupa su lugar unos momentos, no voy a ser muy extenso Si me puedes dar más monitor al número uno Al que dice pastor, al monitor nada más Para escucharme un poquito más Aleluya En estos momentos hermano quiero decirle que He estado pidiéndole a Dios entendimiento y sabiduría Cuando yo me pongo a orar o cuando me pongo yo A pedirle al Señor misericordia Vienen muchas cosas a mi mente Vienen muchas cosas en los cuales digo yo Cual es el propósito de Dios A nuestras vidas El reunirnos en este lugar Que es lo que Dios quiere hacer O que es lo que Dios quiere mostrar A través de los tiempos Pude darme cuenta hermano Que Dios es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos de los siglos Y que Dios no cambia Que Dios sigue siendo el mismo El mismo Dios que adoraba a Pablo El mismo Dios que adoraba a Juan El mismo Dios que adoraba a David Y todos aquellos grandes hombres Que sobresalieron verdad Del anonimato que sobresalieron Que sobresalieron de aquel lugar donde estaban Y que le dieron la honra y la gloria Yo no sé cuantos creen que es el Dios de Pablo Yo no sé cuantos creen que es el mismo Dios Que se adoraba en Egipto Que se adoraba en Israel Que se adoraba en Jerusalén Y que se sigue adorando hasta el día de hoy Porque Dios no tiene sombra de variación Él es el mismo Por eso debemos darle la honra y la gloria a Él Porque es el mismo de ayer Es el mismo que adoraba a Moisés Es el mismo que adoraba a Jacob Es el mismo que adora a usted Y que adoro yo en esta tarde Y que doy la honra y la gloria a Él Porque Él es bueno y para siempre Su misericordia es En el libro de Filipenses hermano Nuestro hermano Pablo Hace referencia de una cosa importante Sabía que Filipenses fue uno de los segundos viajes Que tomó Pablo para ir a anunciar el Evangelio de Cristo Y cuando Pablo llega a ese lugar Y se da cuenta que estaba inundado de romanos En otras palabras había mucho fariísmo Había mucha idolatría Había tantas cosas que Pablo dijo No importando al quien adoren O no importando la situación en donde estoy Lo importante es que vengo a predicar Al Dios de la gloria Vengo a predicar al Dios que hace los cambios Al Dios que hace milagros y maravillas Y que no hay nada imposible para Él Así es que no me importa a los que ustedes adoren Lo importante es que sepan Al que yo adoro se llama justo y verdadero Lo que importa es que yo vengo a predicar Un Evangelio de poder y gloria Que el Señor levanta muertos Que el Señor sana heridas Que el Señor hace milagros y prodigios Los cuales ninguno ha hecho lo que Jesús hace Ni César, ni los romanos Ni los colosenses Ni el guían al arreinado Yo vengo a predicar uno mayor que los cielos Yo vengo a predicar al que vive y reina para siempre Y su nombre es anfiterno Por los siglos de los siglos Y no hay determinación en la palabra de Dios Pablo en esta situación Les predica a los que una vez creyeron Y entendieron que había un Dios verdadero Que no había un Dios falso Que no era un Dios mentiroso Sino que ellos entendieron que El Dios que predicaba Pablo Tenía poder y autoridad Porque dice la palabra Que tan solo con escuchar Las palabras de Pablo Entendían que no eran palabras de hombre O de sabiduría humana Que no venían de César O que no venían de fariseo Sino que venía De que provenía de algo más poderoso Que provenía de algo más literal De algo más sobrenatural Y es que cuando Pablo hablaba a iglesia Los demonios salían huyendo Pues Pablo nada más decía Sal de ella inmediatamente Y dice la palabra Que el demonio huyó Y no volvió atrás Sobre aquella mujer que tenía adivinación Tu iglesia es el mismo Dios Que venimos a adorar en esta tarde Dice su palabra Si tan solo crees en mi nombre Cualquier cosa que pidas Será hecho ¿Cuánto lo cree en iglesia? Si usted viene cansado Dígale se me ha ido el cansancio Si usted viene aburrido Dígale aburrición se va Se va por la palabra de Dios Porque ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y dice la palabra conforme a lo que hemos leído Por tanto Si alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún efecto entrañable Si alguna misericordia Completan mi gozo Sintiendo lo mismo que yo Teniendo el mismo amor unánimes Sintiendo una misma cosa Lo que Pablo aquí enseña Es que como inundaba la idolatría en aquel lugar Hermanos Se dio cuenta que la iglesia empezó a menguar Y comenzó a entender que Había algo poderoso en aquella ciudad de Filipos Pero Pablo Se encarga de decirles Miren No se les olvide lo que Cristo hizo